Ella está llorando y se le ve tan triste la mirada Se está drogando y al parecer no le importa nada Estoy seguro de que todo empezó por mi versión Pero ya es tarde que ella es una adicta y es una inversión Esa es de ella porque destrozaron su corazón O tal vez el medio donde se ha desenvuelto buscando amor Quizás en su casa hay problemas de desinteración O que hace todo pero nunca la música de rock and roll No digas nada, nada, nada de ella déjala ser En esta vida uno nunca sabe cuándo va a perder Aprende a vivir, aprende a sufrir y déjala ser Aprende a vivir, aprende a sufrir y déjala ser Aprende a vivir, aprende a sufrir y déjala ser Aprende a vivir, aprende a sufrir y déjala ser Es una niña y no merece tan pronto la destrucción Quisiera tener el poder y los medios para ayudarlas Pero tan bien solo soy otra víctima de la inflación Es mañana con el tiempo canto, me parece Un buen amigo le dé la mano y la va a comprender Y el día de mañana sabría respuesta y no es el mismo rol La quiero ver, espero verla adicta solo al rock and roll Cuando tú veas que el vicio maldito ya la destrozó No te burles ni la crítica, te lo pido yo Si no la ayudas, no la ataques, déjala ser Aprende a vivir, aprende a sufrir Y déjala ser, aprende a vivir Y déjala ser, aprende a sufrir Y déjala ser, déjala ser Déjala ser, déjala ser Aprende a vivir, aprende a vivir Y déjala ser, aprende a vivir Y déjala ser, aprende a vivir